¡Qué loco! ¡Mucha energía, brother! ¡Mucha energía, brother! ¡Mucha energía, ¿ah, compadre? ¡Mucha, mucha energía! ¡Está lleno de energía! ¿Qué te digo, hermano? ¿Qué descansa, señor? ¿Usted durante el día? ¿Usted descansa bastante durante el día? ¡No, no, no! ¡Siesta! ¡Ah, la siesta! ¡Una siesta, brother! ¿Qué es como el patrocinado? ¿Dónde está el cargador? ¿Para esta energía? La hamaca al aire libre. Sí, señor. Tengo fresquecito, ahora que salimos vamos a hacer unos cuentitos, una cuestión... ¿Cómo hasta las tres? ¿Cómo anoche? ¿No? Tengo cuatro, tengo cuatro, tengo cuatro. La hamaca está en el carro, ahí mismo, va saliendo. ¡Ricardón! Dígamelo. Buenas noches, comadre. Bien, bienvenido, bienvenido. ¡Belleza extrema! ¡Ay! ¡Soy yo! ¡Ay! ¡Deservicio! ¡Contento porque está llegando la bandeja de Hanfau y Shumai! ¡Ya estábora delante! ¡Guárdeme algo, loco! ¡Dejame la gordura! ¡Guárdeme algo, hermano! ¡Guárdeme, hermano! ¡Y aquí estamos esperando! ¿Dónde está más tocando la cuerda? ¿Por qué no está aquí? Ah, bueno, está bien. ¡Usted llegue, compadre! ¡No me cuyo con los globos! ¡Tamá! ¡Vamos entonces de una vez! ¡Vale, con los globos! ¡Es la señora de seguro, tiene hongo! ¡No, le pinga los pies! ¡Es feo! ¡Están creciendo esos guanetes! ¡Oh, parece un coro! ¡Ey! ¡Ya las pantuflas, señora! ¡Se le hacen como espuela! ¡Sí! ¡Ah! ¡O! ¡Acá abajo! ¡Es una cuestión aquí! ¡Sí! ¡Una pelota de pimpón! ¡Es una espuela! ¡A ver esas pantuflas rosadas! ¡Y las orejas conejos se están marchitando ahí también! ¡Ah, papá y si va una vez, compadre! ¡Y dice así! ¡A ver! Hermano, esto de mulino... ...parece como que se veía venir, Ricardo, ¿sabes? Él lo veía venir. Totalmente. Porque, mira... ...la cinta que hay, el cuento que hay en el Ministerio Público... ...es que después de la indagatoria del jueves... ...la fiscal... ...dicen... ¡Buen movimiento! ...salió de una a reunirse con la espía y solda... ...hasta las 3 de la mañana. ¿A las qué? Hasta las 3. ¡Ah! A eso súmale... ...que desde el viernes... ...mandaron a preparar el cuarto para mulino en la DJ. Así que muy bien que sabían la jugada por donde es que venía, oye. ¿Cómo va a ser? Ahora... ...hoy, escribiéndome la gente, mandando las cuestiones... ...que llegaron a la redacción, brother. ¡Avención! Me dice Marquito, haz la pregunta del millón. Bueno, yo voy a pasar la pregunta del millón. Dice... ¿Qué? ¿Qué si se atreverá... ...se atreverá la fiscal a llamar a Alberto Ballarino? ¿O a Dulcidio? Amazing. ¿O a Varela, que fue el que manejó la cuestión, todo esto desde la Cancillería? Ahí está la pregunta. Déjame a mi presentador. Bueno, usted responda con el hashtag... ¿Cuál es el hashtag? ¡Hasta que responda! ¡Hasta que responda! ¡Sí, señor! ¡Oh, puede llamar al 855! ¡Osto de la llamada! ¡855-00-00-00-00-00, hasta que se te cae el dedo! ¡Exacto! No marcas ahí, todo está bien. Sí, exacto. Hermano, parece que esta es la semana de los goles, te comento, muchachos. El primero... ...es que, brother, mira... ¿Quieren, Satanás y Patacón, meter con todas las de la ley los nuevos corregimientos? ¿Quieren hacer uno en Pacora y el otro en Juan Díaz? Ajá. ¿Qué te parece? ¿Otro también? No, en realidad no han dicho nadie que hace corregimientos. ¿Cuando hacen esos corregimientos, cómo hacen cuando van a votar y todo eso va para así? Ellos segmentan a los lugares y la barriada, a las casas y todo, tienen que ir a hacer su cambio de residencia y toda esa cuestión. Eso lo hace el Tribunal Electoral. Ok, pero los que por lo visto pretenden que los juzgue solo Dios son Pinilla, Lalo y compañía. Y eso por qué no se... ¿Por qué no se sabe el nombre del otro? Resulta que se han inventado un nuevo fuero para que sean seis de nueve magistrados los que permitan que les toquen un pelito, así como los míos que me sentan aquí. ¿Estás loco? ¡Oh, marquitos! Mi padre... Digamos, mientras por tu link. ¿O con calma estas ayeras afuera? Sí, estas ayeras están alegres. Estás quieto ahí. ¿Dejes de locura o quieres que muera? Ajá. Fluye, fluye. Mira, este programa lo ven enfermeras. Algo para las lombrices, por favor, rápido. Algo. Algo para la lombriz. Algo para las lombrices. Algo para el doctor en psiquiatría también. Ahora, hermano, mientras esto de la demanda del bim-bim contra los dinos, yo no sé qué dice paparazzi, pero dicen que ha dejado en evidencia los partidos que está el PRD. Por un lado están los turistas y por el otro los martinsistas. Exacto. Cada vez más pegados al gobierno. Porque el PRD es un once, es uno por aquí y el uno por allá. O sea, que son como Géminis. Exacto. Dos caras. Exacto. Es once, uno por aquí y eso es lo bueno. Exacto. Pero ya nos veremos el otro año. Vamos a ver. La cara de Doins. Ey, tú sabes que esto, gane, meterle algo de sabor a esto. Dale, dale, hermano. Esto se viene lleno de energía. Mételé, 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 mételé. Gracias, gracias. Ya quédate, quieto, ya. Ya quédate, quieto. Vivo como un tamborito. DJ Greg tiene que estar asustado en su casa. Mire qué es lo que están haciendo con mi lirica. Le quieren hacer un remix a mi remix. Usted, dime tú. Por favor, oye. Oye, ahora que me estuvieron hablando de lo deslenguada que anda Maite Peregrini. Así es. No, pero eso siempre es eso. Por lo visto, hermano, y esto tengo que decirlo, brother. Ahí no había dormido. Paba. Porque, ve, pero esto es más rápido. Sí. Dicen, dicen. Cuidado con una cosa en la columna. Pero tú digas de efecto, oye, por Dios. Que ya le preguntaron cómo hizo su hermano para comprar cuatro apartamentos al contado en un proyecto de playa. ¿De verdad? Al contado. Yo veo un hermano así. ¿Tú sabes qué es esto? ¿Se ve? Abundancia de dinero. Unbelievable. Incredible. Unforgettable. Inolvable. Expandible. Unde-espectable. Amazing. Expectable. Amazing. Siempre se te olvida amazing. Me encanta que se te olvide. No se lo ha intencionado. Damn it. Hermano, viene el rifata y en los bomberos. ¡Atención! Viene el rifata y en los bomberos, ahora que les aprobaron la ley. Pero, 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 dice disciplina con S. ¿Cómo dice? Ahí pusieron esa. Disciplina. Pero, dice disciplina con S. ¡Ay! ¡Ay! Eso donde lo sacaron. El cuerpo de bomberos de la República de Panamá, por favor, dejen de darme tanta... Oye, que se... ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no lo hicieron aquí por su casa. ¡Ay, ya la... ¿Quieres que muera? Alguien, por favor, que me dé la palabra disciplina. Disciplina. El mayor, el mayor Jaramillo, ¿qué pasó ahí? No, está mal. ¡Compadre! Pero, mira, hay que decir una cosa. En internet encuentras muchas cosas. No quiere decir que sean oficiales. Falta una fe. ¿Qué te pasó? Estoy esperando acá la cuestión, la oportunidad. Estamos dando gracias. ¿Por qué ya? Déjelo fluir, déjelo fluir. Ahora que les aprobaron la ley y les toca el billetito del fideicomiso, brother. Chequea lo que el sindicato va a pedir. ¿Qué va a pedir? 200 palos de aumento para los administrativos. 100 palitos para los inspectores y 120 para los de seguridad. Pero está bien. Está bien, ¿qué aumentí? ¿Qué aumentí? Está hablando con el mayor Jaramillo. Vamos, siempre hay 700 para uno, 1200 para el otro. El plato mató al mundo. Bombero. Manguera mató al mundo. Espérate, 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 espérate. Ya está el... Jóndase el cuelo con calma. Déjame terminar. Me falta una. Me falta una. Jógelo con... Ey, yo termino mañana, ve.